Dense cuenta que a veces ser consecuente entre lo que decimos y hacemos no es tan fácil. Llegamos al sábado 10 de junio, el final de esta novena semana del tiempo ordinario. Qué bueno acompañar los amigos del canal Televid, desde el noviciado carmelitano en Villa de Leyva, en Boyacá, en este espacio de la lección divina. Qué tanto disfruto y qué tantas enseñanzas nos deja para nuestra vida espiritual. Hoy otro gran mensaje, desde este capítulo 12 del Evangelio de Marcos, versículos 38 al 44. Decía también en su instrucción, Jesús se sentó frente al arca del templo y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho, pero llegó también una viuda pobre y echó dos moneditas, o sea, una cuarta parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, Les digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Señor, Tú eres bueno, realmente bueno. Nadie como Tú en bondad. Que mi corazón cada día entienda el valor de darte gracias por tanto que me das, por tanto que me amas. Y así, que la gratitud pueda yo extenderla a quienes me hacen el bien. Gracias, Señor. Gracias. Siempre gracias por Tu amor. Amén. En este pasaje se deja ver claramente el mensaje o el énfasis que hace Jesús de que, miren, la experiencia de Dios tiene que ir más allá de las palabras y convertirse en obras, en obras concretas. Y es muy interesante porque la liturgia hoy nos presenta dos pasajes juntos. Primero, la advertencia que Jesús hace de los escribas, cuando Él dice, guárdense de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje y ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en la sinagoga y los primeros puestos en los banquetes, guárdense de eso. Y luego presenta el pasaje del óvulo de la viuda. Es decir, vean que es que es muy fácil ir con ropa, es muy fácil ser admirados, es muy fácil estar banqueteando, pero a la hora de presentar el corazón hay personas que lo presentan con mayor amor que los otros. En esto, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús? Mira, hablar de Dios es hasta fácil. Hablar de Él, mostrarlo, comunicarlo a los demás, uno puede decir, eso es sencillo, ¿cierto? Pero vivir a Dios, transmitir su palabra, transmitir su mensaje, no siempre lo es. Y entonces aquí es donde Jesús nos está diciendo, miren lo que yo les estoy diciendo, cómo se ve en la vida. Primero les advierto, cuídense de eso, cuídense de ese ropaje, cuídense de esa opulencia y mírenlo comparado con una mujer viuda. Una mujer que por su estado de viudez había perdido el reconocimiento en su pueblo y por eso muy seguramente le había tocado mendigar. Es decir, no tenía mucho para vivir y aún así llega a ofrecer ese poco. Entonces, de entrada, lo que Jesús nos dice es, dense cuenta que a veces ser consecuente entre lo que decimos y hacemos no es tan fácil. Y puede que no lo apliquemos solo a nivel de ofrendas, apliquémoslo en la vida. Hay una, por ejemplo, que muchas personas caen. Somos felices criticando a los políticos, deshonestos, corruptos, miren cómo buscan sus beneficios y vaya a ver que tengas alguna posibilidad en tus manos. ¿Será que en ningún momento has caído tampoco en eso? ¿Será que en ningún momento has hecho, por ejemplo, la piratería? ¿O será que en ningún momento, o que en todo momento has sido honesto con tu proceder? Hacia aquí es hacia donde Jesús nos va a llamar la atención. Dame la alegría, Señor, en este día, para contagiar felicidad. Dame sabiduría para transmitir bondad y justicia. Dame humildad para aceptar mis errores. Dame paciencia para no perder la sonrisa. Dame tu presencia y todo saldrá bien. Mira, el mensaje del Evangelio, aquí es donde yo entiendo que no es fácil. A ver, si nosotros lo resumimos en el amor y hablamos desde la enseñanza, desde el amor, podríamos decir, es fácil en la medida en que nosotros somos criaturas de amor creadas para amar. ¿Qué bien está hecho para amar nuestro corazón? Dice Teresita. Entonces, amar no es fácil porque no es algo que yo tenga que hacer como si fuera el superesfuerzo, sabiendo que es algo que debe ser natural del ser humano. Amar. Eso es lo más propio del ser humano, el amor. Lo que pasa es que, a que se haga concreto, uno sabe que tiene también sus retos o muchas veces sus dificultades. Hacer concreto el amor. Porque cuando a uno le dicen, sea honesto. Cuando a uno le dicen, sea transparente. Cuando a uno le dicen, comparta de sus bienes. Y muchas veces uno que lo que hace es querer para acá, para acá, para acá. No, porque yo tengo que asegurarme. Ahí es donde se hace difícil el amor. Lo entiendo. Pero ese es el reto. ¿Ustedes creen que para la mujer fue fácil desprenderse de esas moneditas que seguramente con eso podía calmar su hambre? Y ella lo ofrece, sabiendo que a través de ese ofrecimiento experimentará una bendición. Miren que no es fácil. Sin embargo, esta mujer fue capaz de hacerlo por amor. Que nosotros también seamos capaces de vivir en el amor y concretar el amor en todo lo que hagamos, en todo lo que nosotros vivimos. Puede que a veces haya exigencias, pero cuando lo hacemos, nuestro corazón se ensancha, se dilata y terminamos haciendo grandes obras para la gloria de Dios. Hoy, Señor, nos muestras dos caras muy distintas de lo que podría ser tu seguimiento. Una, desde aquellos que hablan mucho y con palabras, dicen, pero no hacen. Y otras, que en una actitud sencilla termina orando Jesúsmente. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud de la mujer viuda. Darlo todo por amor. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos de simplemente hablar y no poner por obra y en práctica lo que Tú nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes entre lo que decimos y hacemos, entre lo que creemos y vivimos. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón de entrega que tiene la mujer hoy del Evangelio. Y darlo todo a Ti, a los hermanos, por amor. Bendícenos y llénanos de Tu presencia, de Tu paz y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un abrazo muy fuerte para todos. Gracias por acompañarnos esta semana. Nos vemos en una próxima semana más adelante. Por lo pronto, recuerden vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!